El destacado en Noti FINDETER El ministro de Hacienda llegó a las 8 y 30 de la mañana. Se reunió con el comité de presidencia. Luego, el presidente de FINDETER, en compañía de sus vicepresidentes, le presentaron al ministro Cárdenas los principales logros de la organización. Después bajó al Auditorio Colombia y saludó a la gente. Y nada más llegar, unas palabras elogiosas. El reconocimiento del gobierno nacional al excelente trabajo de todos ustedes, encabezado aquí por un gran líder, que es el doctor Luis Fernando Arboleda, que realmente le ha dado a FINDETER una dinámica y le ha dado una presencia en Colombia que yo creo que, la verdad, yo he seguido a FINDETER durante muchos años, desde mis épocas de investigador y analista, estudios, análisis para FINDETER, y yo nunca había visto a FINDETER tan bien como está hoy en día. Luego de un diálogo de 40 minutos con los colaboradores, se puso la camiseta del diamante Caribe Santander de Colombia. ¿Cómo encontró a FINDETER? Muy bien, estamos muy contentos. Qué trabajo tan espectacular se ha hecho en esta entidad, que combina todo lo bueno que tiene el país en este momento. Recursos, recursos que le están llegando a las regiones, con transparencia, con ética y resolviéndole los problemas a la gente en temas tan delicados y tan sensibles como la vivienda y el agua. ¿Y el liderazgo del doctor Arboleda? Impresionante, realmente uno siente el cambio, no solo en los resultados, en los indicadores, sino en el clima, en la cultura, en el ambiente laboral. Gracias, ministro Mauricio Cárdenas, por su visita a FINDETER. El destacado en OTI FINDETER.